Para que el día de mañana estén mejor nuestros hijos y nuestros nietos, gracias Por ahí nos pidieron que le dedicáramos nuevamente la canción a Consuelo Porra La de Que Chinga Su Madre, a ver si a veces no iban a bailar La de Que Chinga Su Madre 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 no hay agua limpia mejor dicho y un montón de cosas que necesitan las escuelas desde ahí se están rompiendo los derechos humanos entonces cómo es posible que algo que necesitamos mejorar el país dicen que esto es una violación démosle un gran aplauso a dios de guatemala por favor y a la doctorcita mañana la vamos a saludar porque ha estado todo todo el día aquí chequeando gente que verdaderamente está enferma y necesita el paso bueno gracias valdo ahí por los likes pero buena publicidad te voy a copiar esa publicidad y porque bueno miren aquí está dando parte de su presentación eso dios te bendiga valdo un aplauso para valdo que desde parra y no miro gente bailando presenta es una fiesta una fiesta para que día de mañana estén mejor nuestros hijos y nuestros nietos gracias por ahí nos pidieron que dedicáramos nuevamente la canción a consuelo porra la de que chinga a su madre 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 Y no voy a abandonar Y me tiré en un río A ver si me voy a ahogar Ay, a por el valle A ver si me quedaron Y me tiré en un partido En un partido en un partido ¡Gracias! ¡Gracias!